¿Quieres conocer a Hitty Green? Su nombre puede que no te resulte conocido, pero su vida marcada por la avaricia te va a dejar alucinando. Tal era la avaricia de esta mujer que el libro Guinness de los Récords le otorgó el dudoso mérito de ser la persona más tacaña de la historia. ¿Te gustaría saber por qué se hizo con esta fama? La avaricia de la bruja de Wall Street Hitty vivía en las dos peores habitaciones de uno de los peores hoteles de Nueva York para no tener que pagar impuestos ni alquileres elevados. Allí crió a sus dos hijos que tuvieron que sufrir una vida frustrada por las pocas ganas que tenía su madre de gastar el dinero. Entre algunas de sus rácanas anécdotas, podemos destacar que sus desayunos consistían en unos pocos copos de avena fríos ya que Hitty no quería gastar gas para calentarlos, que siempre llevaba el mismo vestido o que solo lavaba las partes de su vestido que se manchaban para así ahorrar jabón. Si estás pensando que quizás esta mujer era simplemente pobre, estás equivocado. Hitty Green nació en una familia rica, pero además se convirtió en la mujer más rica de su época. Llegó a amasar una fortuna de entre 2 y 4 billones de dólares actuales. Pero aún así no gastaba nada. Tal fue su tacañería que por su culpa tuvieron que amputarle la pierna a su hijo. El hijo de Hitty Green tuvo la mala suerte de romperse una pierna. Su madre no quería gastar dinero en un médico que revisara la herida de su hijo, así que decidió ir en busca de uno gratuito de la caridad. Cuando llegó a la consulta del médico gratuito, éste la reconoció y le pidió que pagara por sus servicios. Ella se enfadó, pagó al médico y se fue sin que curara la pierna de su hijo por puro despecho. Recorrió todo Nueva York buscando otros médicos gratuitos que pudieran curar la rotura de pierna sin cobrarle nada. Pero pasó el tiempo y la pierna de su hijo se infectó por falta de atención. Cuando finalmente Hitty encontró otro médico, ya no había nada que hacer. La pierna estaba muy infectada y tuvieron que amputársela. Hitty Green, muy conocida dentro del mundo de los negocios, se ganó por su forma de vestir y sus costumbres tacañas, el apodo de la bruja de Wall Street. La muerte de Hitty Green Otra interesante anécdota es que Hitty Green sufrió una hernia y se negó a pagar la operación que costaba 150 dólares. Por culpa de esto, quedó en silla de ruedas para el resto de su vida. Tras su muerte, sus dos hijos se dividieron la herencia de su madre. Todo lo que no habían podido gastar mientras ella estaba viva, lo intentaron gastar después de muerta. Su hijo varón, el mismo que perdió la pierna, se hizo un gran coleccionista de todo tipo de objetos y además despilfarró el dinero de su madre en toda clase de lujos. Por otro lado, su hija, aunque también disfrutó más que su madre de esa fortuna, fue capaz de ahorrar y donar una gran cantidad de su dinero a obras sociales e investigaciones científicas. ¿Qué le parecería eso a su madre? Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal de Supercurioso.